Fue un éxito policial muy grande, que reflejó los cambios que se habían producido en la policía, una coordinación inmediata entre distintas jefaturas y direcciones nacionales, que es muy difícil que antes se produjera. Fue un éxito rotundo, a pesar de que hay quienes quieren empañar el éxito diciendo cómo pueden haber entrado 12 sin que los vieran. Y en dos minutos entraron y salieron, pero los vieron. Y avisaron a la policía, y la policía actuó en dos minutos más. Entonces creo que es muy importante. Hubo algún otro también, algún otro éxito. Se agarró una banda de delincuentes argentinos que clonaban tarjetas del Banco República. Se agarró una banda de delincuentes chilenos robando un supermercado en Belo Horizonte. Pero creo que fue dicho en la prensa. Los estaban siguiendo porque eran sospechosos de haber robado cajeros con la modalidad de gas. En ese seguimiento, bueno, los ven robando un supermercado y los agarran por eso. Estaban vigilados, estaban siendo seguidos también en un trabajo policial muy importante. Y todavía, ayer, otra banda de chilenos roba una joyería en Colonia y luego los agarran en salto. Estaban recuperando, en ambos casos, lo robado. Lo que se recuperó del Conrad no es menor. Porque en determinado momento hubo quienes decían, sí, agarraron a los delincuentes. Pero el dinero, y el dinero era mucho. Eran millones de dólares. Bueno, la policía recuperó casi la totalidad de esos millones de dólares en joyas. Incluso la gerenta de la joyería decía que lo que no se encontró es alguna pieza que era doble y la mitad no se había encontrado, pero en general la había encontrado la mayor parte. Bueno, esto demuestra no solo el éxito de la reforma, sino la moralidad de los policías, la ética de los policías. Entonces, que alguien venga a Uruguay porque sabe que hay gente con dinero y que se maneja mucho dinero, no sorprende. Lo que sorprende es que no se den cuenta que estamos en un país serio que tiene una policía calificada y de grandes valores éticos.